Señor presidente, señorías, voy a atender algunas peticiones, las últimas que me han hecho, para dejar claro que si hay menos plazas de guarderías es porque antes las guarderías tenían niños de uno a tres y más adelante, con el Gobierno del Partido Popular, pasaron todos los niños de dos a tres a los colegios de infantil y primaria, como su señoría sabe. Por eso hay menos guarderías. Hay algo que no quiero dejar pasar por alto. Desde que yo me reconozco en esta Asamblea en el año 1991 se ha hablado de Pormán, de la bahía de Pormán. Hay que ver qué interés tenían sobre todo los grupos de la oposición en aquel momento, especialmente Izquierda Unida, sobre la regeneración de la bahía de Pormán. ¿Qué mala memoria tienen algunos? Porque ya no es un problema. La regeneración de la bahía de Pormán es un hecho que va a acometer el Gobierno del Partido Popular y no otro gobierno. No tiene UCI. El Roser no tiene UCI. No es un hospital. ¿Yekla es un hospital? ¿Caravaca es un hospital? ¿Cieza es un hospital? Tampoco tiene UCI. ¿Es un hospital o no es un hospital? Es un hospital. ¿Dónde va a acometer usted los recortes? ¿Acaso su señoría da por hecho que si ustedes tuviesen algo que decidir en este Gobierno había que hacer recortes en las nóminas del personal? Lo dan por hecho. Este grupo y el Gobierno que yo pretendo presidir será la última medida que adopte, la última, una vez agarrados a todo lo que sea posible para no tocar esas nóminas. Y si hubiese que hacerlo, en la menor proporción. Ese es el compromiso del Partido Popular. Código ético, dice su señoría. ¿Qué código ético aplica? Mire, no es cuestión de código ético, ni mucho menos estético. Es la Constitución española, que es algo mucho más serio que la ética y que la estética. Y la Constitución habla de la presunción de inocencia. Y el artículo 23 habla de la representación de los ciudadanos. Y, por tanto, un respeto. Un respeto también a quien tiene que decidir estos asuntos. La competencia del Poder Judicial, no la del Legislativo ni la del Ejecutivo. Desde luego, no asumiendo ningún tipo de irregularidad que sea reconocida. Vuelvo a decir, si yo conociese algo sería el primer sorprendido. Y a mí no me consta que aquí nadie haya perdido el sueño. Lo dije ayer y lo dije hoy. Hombre, no me acusen sus señorías hoy de que me he ido por las ramas y que he echado marcha atrás. Ayer hablaba precisamente de los problemas más acuciantes que tiene esta comunidad autónoma. Porque pretendía que nadie me pudiera decir ha pasado de puntillas por la desaladora, ha pasado de puntillas por el aeropuerto, ha pasado de puntillas por el agua. Y, como aludí en mi discurso precisamente a los temas más candentes, entonces esta mañana se me dice que no he ido a la guarnición, que solo me he ido al plato principal y me he dejado fuera las guarniciones. Y entonces, cuando en mi segunda intervención doy cuenta una a una de cómo han evolucionado todos los servicios públicos en esta región entre 1995 y 2014, entonces dice que he echado marcha atrás. Pues una cosa o la otra, pero las dos al mismo tiempo no. Hombre, han empezado ustedes muy bien. Usted ha empezado por invitarme a dar un paso en coche y el señor Pujante a llevarme de la mano por los barrios de Lorca. Pero tal y como han terminado ustedes, mire, ya no sé yo muy bien si debo de subirme en su coche o agarrarme de la mano del señor Pujante. Les diré más. Les diré más. Si tengo que correr el riesgo, porque así lo decida esta Cámara de ser presidente del Gobierno y correr el riesgo para que sirva a los intereses generales de la comunidad autónoma, me subiré con su señoría al coche y le daré la mano al señor Pujante. Para la defensa de los intereses, no para poner chinas en la vía, en el sendero que abrimos a partir de hoy para solucionar los problemas de esta región. Ya termino, señorías. Solo quiero agradecer el tono especialmente de las primeras intervenciones. Quiero que cuenten conmigo para todo lo que sus señorías entiendan que puedo colaborar a la tarea de la Cámara. Lo dije antes y lo repito ahora. Hay comisiones por el empleo, comisiones por la financiación, comisión por la transparencia. Haré un seguimiento desde el Gobierno, si así lo decide la Cámara, de todas y cada una de las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios en orden a ese asunto. Quiero contar en la elaboración y complemento del plan estratégico que el otro día presentara el señor consejero de Hacienda con todos ustedes. Sé que se les ha ofertado a todos y sé que algunos no han querido estar.